Y los ojos arriba, y la mano arriba, arriba, arriba Y desde el Perú, el auténtico sabor de los amos de la cumbia Y no te confundas, aquí está, Clive y su grupo Go, go, Coralí, go, go, Coralí, eba, y ese pasito Así, así, así mi amor Como dice, como tú cantando Que has creído tú de mí, para burlarte así Y qué tonto, tonto fui, para creer en ti Teniendo otro amor, ¿por qué me engañaste? Si no juegas conmigo, juegas con mi amor No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete Yo quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete No quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo Y la palma, la palma, hey, hey Y la palma, la palma, hey, hey Y la palma, la palma, hey, hey Y con activo récord Para ti, mi amor Como dice Chile, arriba Bolivia, arriba Argentina, arriba Brasil, arriba Sudamérica Y el Perú, más arriba Coralí Que has creído tú de mí, para burlarte así Y qué tonto, tonto fui, para creer en ti Queriendo otro amor, ¿por qué me engañaste? Solo juegas conmigo, juegas con mi amor No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete Yo quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete Yo quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo No quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete Yo quiero ser tu dueño, yo quiero ser tu dueño Yo quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo Y dale, 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 dale conmigo Y dale, 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 dale conmigo Y dale, dale, dale conmigo Así que voy Es tu ma, es tu ma Y seguimos siendo Los primeros En tu corazón Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete 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 Este es tu grupo Go, go, Coralí Go, go, Coralí Y la mano está arriba de aquí, bailar Y la mano está arriba de aquí, bailar Sigue el ritmo, sigue mi amor